Bollywood está de luto. El reconocido actor Irfan Khan falleció el último miércoles en Bombay a causa de un tumor neuroendocrino que le fue detectado en 2018. Recordado por su papel junto a Jeff Patton en la cinta ¿Quién quiere ser millonario? O su aparición en la vida de Piku. Pero este actor no solo se forjó en el cine indio supo extender su carrera y alcanzar el estrellato incluso fuera de su país, en Hollywood. Lo hemos visto en cintas como Jurassic World en 2015. O Inferno en 2016. El actor fue llevado el último martes a un hospital en Bombay a causa de una infección de colon, derivada del cáncer que padecía. Lamentablemente, no resistió más. Khan, quien deja a su esposa y sus dos hijos, ha generado muestras de cariño por muchos, tanto en Bollywood como en fanáticos del cine de todo el mundo.